Buenos días, buenos días a todos Los que no saben que hora es aquí Son las 5.55 minutos de la mañana Que ando haciendo yo tan temprano de vacaciones Les cuento, les cuento Sigamos caminando un poquito Aquí es zona de empresa Empresa, ¿qué empresa es trabajo? Pues ya sí, ya adivinaron Ya adivinaron, ando dejando arreglita en su trabajo Pues yo me dirijo a casa Me dirijo a casa y pues Me da aburrimiento estando en casa así La verdad estoy acostumbrado A levantarme muy temprano a trabajar Soy de poco dormir No soy muy dormilón que digamos Y pues con 5 horas que yo duerma Yo estoy bien ya Para seguir Pero aquí he podido dormir bastante Pero por lapsos, no así todo De corrido O sea me levanto 5 horas Hago algo De ahí después Voy a Dentro de unas 5 horas más Voy a traer Me apuesto Duermo una hora Son periodos así que estoy durmiendo Y pues aquí hay una venta de cosas Del señor vende tacos Creo en la mañana Y la rutina es que ya los niños Reinita ya comenzaron la escuela Entonces le estoy ayudando en eso A llevarlo a la escuela Casi siempre se van a ir caminando No está muy lejos Pero el calor es fuerte La verdad el calor si está fuerte No ve mucha gente Usted la gente que va ahora Es la que va a trabajar Y la mayoría de veces Los autobuses pasan por las colonias Los autobuses pasan por las colonias Y recogen las personas Y se las llevan a los trabajos Se llevan un grupo de gente En tal colonia casi bien todos Los que trabajan en cierto sector Y pues no lo veo a la gente Y pues no lo veo a la gente Ustedes paradas de autobuses Yo no veo las paradas de autobuses aquí No sé dónde están No puedo decir es por aquí Cuando la gente anda en bus Porque casi no veo paradas de autobuses Porque casi no veo paradas de autobuses De hecho creo que casi todos tienen vehículos aquí Porque no se puede andar en la calle Con el calor que hace Tan fuerte Tan fuerte Usted ve higiena las plazas La gente va a las plazas Porque Hay aire acondicionado Casi en todas las casas Tienen aire acondicionado Aquí le llaman refrigeración La refri A lo que nosotros le llamamos Refrigeración Al refrigerador Vivir la vida en Mexicali Es trabajar dos personas Bien remuneradas Si no la vida en Mexicali Es muy dura para una Sola persona Y en cualquier lugar casi es igual Pero aquí sales así como Arrasando el mes Se gasta muchísimo Bueno una persona como yo Que me gusta andar afuera Comiendo afuera Pasear en vehículos Es mucho Mucha plata Mucha plata La que Se gasta acá Hay que abstenerse de muchas cosas Que uno quisiera hacer en la vida Así que Yo no No veo aquí Pues una persona también tiene que ver Que tenga grados de estudios Para tener un buen salario Porque en una empresa Digamos una compañía Donde usted trabaje Haciendo cualquier cosa Gana 300 mensuales No digo semanal Semanal 300 Semanal Entonces por mes Vienen siendo como 2.000 3.000 pesos 3.000 pesos A ver A ver Permítame Voy a hacer cálculos Voy a hacer cálculos Para ver Mensual Gana como 3.000 Digamos 3.000 A 5.000 pesos Mensual Serían como Unos 20.000 pesos 20.000 pesos Vienen siendo como 1.000 dólares Americanos 1.000 dólares Americanos Es el que trabaja Un buen trabajo Gana eso Pero todo está caro Todo está caro Si tienes tu propia casa Si la haces Con una casita La gente la pasa Súper bien Pero el que renta Que tiene poco Entrada financiera Y renta Se la ve A palitos Palitos El lugar está muy bonito El país Está súper bonito Está bien El agua Aquí se paga Se paga el agua Del chorro Y hay que estar Comprando aparte Agua para tomar Cada semana En esos tambos Grandes Con recipientes Grandes Azules Hay que estar pagando Por el agua El agua es buena Porque yo fui a Perú Y me dieron agua Hervida En el lado De Talara En la provincia De Piura Y me dieron Agua hervida Y aun así No habían matado El microbio Que tenía El agua Y casi me estaba muriendo De un dolor En el estomago Y entonces Pero aquí no No he probado Agua de chorro Es más El agua Le voy a contar algo El agua En el chorro Sale Hervida De lo fuerte Del calor El agua Del chorro Sale Hervida Y hay un momento Donde A un lado Tú lo pones frío Pero aun la fría Sale caliente Imagínense Aun el agua fría Sale caliente Hay que dejarlo ahí Para cuando vas a lavar El plato Tú estás lavando Como con agua calientita Me tiré El semáforo en rojo Creo yo Por andar siguiendo Aquellos que van Adelante de mí No me fijé Creo que Voy a tener que retroceder Este video Para ver si Verdad Me tiré El semáforo en rojo Yo iba a comprar Un café Pero No me atrevo Porque No sé Si ustedes han visto Pero que yo No tengo Esperen Voy a arreglar esto Yo cometí un error Cuando usted venga A México Y le cambien Un dólar Digamos Cien dólares Le van a dar Como mil Pesos Pida que le den Más de 500 Que de a mil Porque muchos Muchos Muchísimos Lujares No le van a aceptar El billete de a mil Porque puede ser Un billete falso O porque no quieren Tener tanto cambio O para que no le roben Etcétera Etcétera Entonces el billete de a mil No es muy bueno Tenerlo Para mi lo mejor Sería que usted Bueno Voy a ir a la gasolinera Voy a echar gasolina Para cambiar El billete Tal vez ahí Pero cambia Si no me todo Para pagar Diferente Otra cosa No les No Ustedes dicen Que no ha hecho En vivo En la calle Y es porque Es caro Muy Muy caro El El internet Es muy caro Se paga Yo pago 500 pesos Vamos hablando De 5 dólares 5 dólares 500 Creo que son como 5 dólares No Sería menos Que eso A ver Por qué Te dan 200 No Más que eso Es más Es más que 5 dólares Porque por 10 dólares Te dan Te dan 200 pesos Son como 25 Como 20 Como 20 dólares Por día Para poder Poder usted Usar el internet Así que no conviene Estar transmitiendo En vivo Porque sale Porque sale Extremadamente Caro Así que Mi respeto Para aquellos Que lo hacen Transmiten De afuera En el día Como la Teto En El Salvador Me imagino Que le ha de salir Caro El internet Transmitir ahí Yo quiero Fui a ver Fui a ver Fui a ver Si me daban Internet Ilimitado En el celular Y me dijeron Que no tenían Ese plan Como lo que tenemos En Canadá Que tenemos Todo el tiempo Internet Ilimitado Y podemos Transmitir Todo el mes Sin problema Y yo pago 100 115 Por ahí A 120 dólares Por 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 el internet Pero aquí No se puede Así que Así que No Por eso Lo transmiten Vivo Aquí Me lo ando jugando Ahorita Porque Yo sé que hay vivo Allá en esa calle Que está allá atrás Pero Quiero ir a la gasolinera Y creo Que por este lado Puedo dar A la gasolinera Creo que es esta La gasolinera De mi casa Voy a ver si Ah miren Esta vez Si llegué Sin problema Esta es la gasolinera De mi casa Y pues Voy a echarle Gasolina A ver Que me dice Este caballero Aquí no agarran las cartas Así que le voy a decir Al hombre Que voy Primero Cuando no tengo Cuando no me aceptan El billete De a mil Esto se llama Oxxo Oxxo Y de estos Oxxo Hay por todos lados Como la compañía Eso Y cosas por el estilo Que llenen Que llenen el tanque El tanque A más de la mitad Y es de un poquito Aquí afuera No sé qué Ah está cerrado Allá Yo compro un café Pero está cerrado Pero voy a aprovechar Para hacer cambio De todas maneras Necesito El carro lleno De gasolina Porque Nos vamos Nos vamos a ir De viaje A pasear A Rosarito Nos vamos A ir A Rosarito Entonces Ya el amigo Ya va a venir Bueno Intentamos Echar gasolina Pero No se puede Como les dije Me dije Le digo yo Es que quiero Echar gasolina Pero traigo Solamente un billete De a mil Y le digo Pero tiene Tiene cambio ¿Cuánto le va a echar? Es 380 Y me dijo No No completa Me dijo No completa Porque tiene que Llevar el dinero A una caja Así que le está Echando gasolina Y cada vez Va a dejar el dinero A una caja Entonces le dije Bueno No importa Yo Me voy Y lo peor Es esto Que ahorita Ya me dio ganas De comprarme un café Imagínense Ya me dio ganas De comprarme un café Y allá está Otro Un 7-Eleven Voy a ver Voy a Esperar que pase Un carro Y con precaución Cambiarme el carril Allá Hay un 7-Eleven Allá Y Voy a ir a ver Si he hecho gasolina Es muy probable Que en este 7-Eleven Si tengan Para gasolina Y allá hay buen carril Entonces A 19.50 Dice que aquí Ha bajado el dólar americano Bastante ha bajado El dólar americano Acá Hoy Hoy en esta semana Queremos que para la semana próxima Este más alto Buenas Quiero echar 3.80 3.80 Esperando un billete de a mil ¿Tiene en cambio? Presta me lo pido Que ya no voy a dar A ver si todavía Ando metendo Bueno Le di el billete Al señor Va a ir a preguntar La oficina Ya ven Uno llega Y Él va a ir allá Le digo 3.80 Porque le doy la propina Que son 20 pesos Siempre a todos lados Aquí se da propina Porque las personas Porque las personas Tienen salarios Salarios Muy bajos Entonces Es de menos Creo que viene de nuevo Con el billete No tiene Cambio Creo Vamos a ver ¿Cuánto va a echar? 3.80 3.80 3.80 Eso es suyo Ah ok Grande ¿Vas a ver? Verde Verde Buenos días Compañero Compañero ¿Tienen feria de una de 500? No No Gracias Gracias Ya vieron He tenido dificultad por todos lados Con eso Vamos empezando Ah ok Este es el segundo carro Que a tiempo Ok Pero allá adentro Todavía El de la noche Todavía tiene Todavía tiene cambio Pero crees que para un café Ahí Me cambian el de 500 Por un café Que compren ¿El de 500? Ajá Creo Pero démalo Para acá Dele Aquí Si Me cambian Por un más pequeño ¿Por qué? Ah no No De 100 No Ok Si Me dio De 100 Muchas gracias A veces Si lo agarran A veces También Teniendo Cambio Como es que Allí No Tienen Mucho Mucho Efectivo Ok El billete grande De 1000 Si No De 100 Lo agarran Ok En el Oxxo De seguro No Yo soy nuevo Aquí en la ciudad Si No lo agarran Mucho Disculpe la pregunta ¿Qué gana Una persona Que trabaja Como usted Aquí ¿Cuánto ganamos? Ajá Un 800 Pesos Ok Ok Si es que yo Yo hago siempre Videos De lo que hago Y yo Fomento Que la gente Siempre De propina Yo le digo Porque los salarios Son muy pocos Y la gente Necesita No Pues aquí Eso Eso lo pagan Aquí te dan Un bono De puntualidad Un bono De asistencia Eso Para complementar Para complementar Y por De propinas A veces Mucha gente Da Y mucha gente No da Si si Comprendo A veces También No anda Cambio La gente Si 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 Ok Bendiciones Gracias Bueno ya Oyeron Ustedes 1800 Pesos Semanal Creo que es Y No pues Que Dios lo bendiga Al señor No es fácil La vida Vamos a comprar Un café Vamos Vamos a comprar Un café Aquí adentro Acompáñenme Ahora estoy En un 7-Eleven 7-Eleven En Estados Unidos Hay muchísimos 7-Eleven Y Aquí Ups Había una bajada Ahí ya me iba Ya me Ya me Ya me Ya me tropecé Y entonces Aquí lo que es buenísimo Es el café El café Aquí en Nueva York Aquí el café Es buenísimo Miren Igualito Igualito Que Nueva York Es acá Nueva York Boston Y en todos lados Vamos a ver Ojalá Paso Paso Ok Ok Vamos a ver Si encontramos Vasos No hay ni un vaso No hay ni un vaso En este lado A ver si viene Al otro lado Vamos a ver Aquí Tampoco hay vaso Creo que no me quieren Vender café No hay Una pausa Ah ok Otra cosa No hay café Ahorita Entonces Me voy Ya no sé Qué hacer Ya no sé Qué hacer Porque ni café Ni café hay En la mañana Entonces Se quitan Todos los vasos Para darle Entender a la gente Que no hay café Entonces Qué vamos a hacer Nosotros vamos A buscar En otro lado Donde haya café Aquí es el Set 311 Y aquí hay Todos los carros Están acá Echando gasolina Temprano En la mañana Pues ni modo Vamos a Vamos a dar Otra vuelta Pues ahora Ya nos metimos Este rollo De andar Buscando café Vamos a ir A buscar café En otro lado A ver si no nos perdemos Porque con esto De que Con esto De que Andamos acá Y Andamos acá Y andamos Grabando Y todo Entonces Vamos a ver Qué hacer Eh La cosa es que No sé por dónde Bueno Voy a ganar Por este lado A ver A ver Si no me pierdo Por acá A buscar café Miren La gasolina Está así Los precios De la gasolina Están allá Dice que El verde Le llama acá Que es De 87 La más barata Es 20 79 La premium 23 23 99 Y el Diesel Está 22 Con 19 Así que Y allá Pues en la esquina Ustedes ven Allá dice Que el dólar Ustedes están En el dólar A 19 50 No está mal Es mejor Que usted Pague con dólares Porque lo pagan Más alto El dólar Que cambiarlo Porque si usted Lo cambian Se lo dan A 19 19 20 Está hoy 19 20 Eso que ha bajado El dólar Americano Acá Vamos a ver Si encontramos Café Al regreso Voy a tener que poner El GPS Porque No creo Que dé Con la casa Al regreso Si es que anduve Por acá Si es que anduve Por acá Con reinita En la mañana Ayer en la noche Que día Ayer en la noche Y es señor Ahí con él Vendiendo Vendiendo Trapitos Y vendiendo El El periódico Pues no me atrevo Ni a darle propina Porque no me va a ajustar Propina A comprarle Este periódico Por pura curiosidad Comprar el periódico Porque Creo que Tengo miedo Que no me tengan Cambio para el café En el otro lado Y ya tenga que perder Eso Aquí Tacos Don Santos Hay una taquería Aquí Bien Me voy a echar un taco Yo no soy bueno Para tacos Yo como Dos tacos Y ya No ando comiendo Tanto Y así que le encanta Aquí está otro lugar Y creo que hay café Bueno Vamos Vamos A ver Déjenme ver Allí encontré un lugar Bien así Capesino Y me gusta Así Vamos a ver A ver si A ver si me tomo un café Porque En hambre no ando Vale Solo para que vean Ustedes en la mañana Qué bonito es venir Mira ahí Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por puro Por puro amor Voy a preguntar Si hay café Primero Aquí usted tiene que decir Oiga Así Oiga Tiene café Cuando alguien dice algo Gracioso Dice Óilo Óilo Y ya todo el mundo se ríe Vamos Vamos a ver Si Si venden un café callejero El problema es ¿Sabes qué es el miedo Que yo tengo? Que el agua esa Sea agua de chorro Uno no puede confiarse ¿Verdad? Que el agua Con el que hacen el café Sea agua de chorro Yo Tengo miedo a eso Entonces Allá 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 Voy a llevar Solo un billete De estos Un billete De a 100 Bueno Voy a llevar De 500 No voy a llevar La cartera Ando solo Yo no sé Aquí Cómo es la zona Ni nada Ando solito Ahora en la noche En la mañana Voy a llevar Un billete De a 500 Ok Así que Voy a ver Voy a ver Qué pasa Y Cómo va la cosa Por allí Hay una señora Está haciendo Unos Comidas No sé Qué es Vamos A ver Otra cosa Ojalá Me dejen Grabar Aquí Miren Qué bonito Las letras Estas Ojalá Me dejen Grabar Voy a preguntar Primero Voy a ver Si me dejen Si me dejen Abajo Seño ¿Qué es esto que hace? Ah Para los burritos Ok ¿Me permitiría grabarlo? Sí Sí Bueno Este Traía la cámara De abajo Y no sabía Que venía grabando En el piso Estaba grabando Les disculpen Ok La grabación Pues he pedido permiso Para grabarla A ella Miren qué bonito El arte Eso es un arte Tan bonito Eso es para los burritos Vamos a comer acá Por primera vez Vamos a comer acá Ya que estoy en el barrio Y Miren Miren qué bonitas Ellalas Esas son Esas son tortillas ¿No? Son Se llaman Tortillas sobaqueras ¿Ojeras? Sobaqueras Ah Sobaqueras Sobaqueras Miren cómo es La hornilla Ahí Así es la hornilla Primera vez Que yo veo eso Y pues con gas Lleva gas Allá al piso Ahí está el gas Y allá Pues está preparando La demás Masa Muchas gracias Por permitirme grabar Entonces vamos a A pedir ahora Comida Y ¿Tienen café acá? Sí Ah Ok Ok Aquí hay café Aquí hay café Así que vamos a irnos Para no grabar a las personas Vamos a ubicarnos En un ángulo Diferente Miren qué bonito Esta mañana No está tan caliente La verdad Que siempre está hirviendo El día Aquí Pero ya está Muy bonito Esa cosa Champurrada Creo que es un atol Esa champurrada Creo que es un atol Y la machaca Es una comida Como Con carne Con carne Con carne Con carne Entonces Yo creo que un chapurrado De eso Me voy a comprar Mejor Bueno Bueno Yo creo que Este lugar Voy a ver Si lo ubico Para Para traer a la reinita A comer acá Voy a ver Le voy a hacer Un video Para que miren Donde está Y tal vez Ella si se da cuenta Donde estoy Y después me dice Llévame para allá Se llama Burritos Caborca Ok Entonces Para que sepa Donde estoy Y nos vengamos De nuevo A comer Con ella Acá Voy a preguntar También a ellos Ahí Si me dejan Grabar Antes de Antes de Comenzar a Grabar Voy a Preguntarle Ya saben Atienden Rápido La verdad Que si Atienden Rápido A las Personas Y Podemos Ver Aquí Así está La zona Así está La zona Por acá Miren El sol Que lindo Está Está fuerte El sol Esta mañana Está muy fuerte El sol Y pues Les grabamos Aquí Y allá Me ganaron La jugada Entonces Voy a Tener que Regresar Para poder Vamos a ver Voy a pedir Acá Lo que voy A comer Quiero Un Huevo ranchero Huevo ranchero Y un café Ok Voy a pedir Eso Pedí permiso Para grabar También Y hay De esto Miren Purito Ok Aquí Tiene Señora Si lo puede Preparar Acá Ok Allá Allá Se prepara El café Miren Así que voy Y aquí Preparan La comida Aquí miren Qué rico Se ve Ay disculpen Si no han Desayunado Ustedes Pero es que Así es La Así es Cuando yo Llego De repente A un lugar Y espero Les guste Este video Va a ser Muy impresionante Así que Compártanlo Esta es la ciudad De Mexicali Baja California Muy bonito Voy a hacer una pausa Para poder Pagar Y hacer Todo lo que Tengo que hacer Aquí Aquí está Mi taquito De Huevo Ranchero Huevo Ranchero Y Aquí Hice un café Hay una salsa Ahí Que de seguro Pica Y otra salsa Aquí que de seguro Tal vez Pica O sea Que todo Todo pica Todo pica Aquí Todo pica Y pues La señora Ya hace Su tortilla Miren que bonito Eso Es un arte Eso O sea Me encanta Ver esa Esa manera De que las personas Hacen Para vivir Le estaba preguntando A ella Cómo le fue En la pandemia Me dan pesar Yo no sé Ustedes Cómo se sienten Pero me dice Cerramos No No lograron Pasar la pandemia Trabajando Y Antes tenían Un carrito Que era como Vendían Vendían Y ahora Volvieron a ver Después de la pandemia Y Y pues Ya están Y creo que la gente Le gusta Porque veo que se paran Carros Que van para el trabajo Y Y piden su comida Piden su comida Para llevar Así que miren Ahí está mi taco Mi taco Tiene ahí huevito Frijol Y Y recién hecha Esa tortilla O sea Se ve Bellísima La comida Está bellísima Porque Ahí está Y la atención Es bien Bien Bonita La gente Es bien Alegre Pero me hizo Con una sonrisa Me dicen Que sí Así que Les Aquí les dejo Este video Para que ustedes Se deleiten En comida Callejera De Mexicali Quiero decirles Que están Buenísimos Todo fresquito La De martes A viernes Como que me dijo Que está abierto De las 5 de la mañana A la 1 de la tarde O sea que sí funciona Los especialistas De las tortillas Son las dos señoras Allí Y el caballero Que está ahí También con ellos Ayudándole Parecen a las tortillas Hondureñas Las baleadas Al mismo estilo Es Bien finas Y todo Bien Bien hecho La tortilla Es súper Súper Estirada Y sale Así Riquísimo Buenísimo Buenísimo Voy a probar El chile A ver No saben Estar riendo De mí Voy a probar El chile Aquí está el chile El camitaco No sé cuál Cuál de los dos Es chile Señorita Los dos pican Ya le entiendo Los dos pican No sé qué voy a hacer Voy a probar Voy a probar Dice poquito Sí Ya saben Cuando es poquito Es que pica Y cuando dice Que pica De verdad Es que arde Así que Le voy a hacer Como el eje El cura Por los santos Olio A ver Mis madres Les explica esto Oiga El sabor El sabor Que le da el chile Está bueno Pero Este chile No sé usted Cómo lo siente Pero le entran Por la lengua Se reparten Por la cara Y le llega a los oídos Yo no sé usted Que es mexicano Cómo le hace Pero creo que es un hábito Es un hábito El enchilarse Creo que es un hábito El que hay aquí La gente sigue Sigue llegando Llegando gente El negocio es bueno La gente viene Y la calidad De la comida Pues la gente viene O sea Ya tiene Ya se ha reconocido Por la gente Hola buenos días Ya voy a preguntar Voy a preguntar Dónde está situado Para que ustedes puedan Venir a comer acá No sé No sé cómo llama El boulevard Pero yo pregunto ahora Voy a probar Ok El cintillet explicaba voy a probar el otro a ver este es este es más oscuro y le tengo más miedo que a los otros tiene una gota voy a ver cómo está este pica menos o será porque no le esté suficiente vamos otra vez a estar de tomadito está picosito la verdad que voy a decir algo algo muy importante quiero que se lo graben todos en la mente lo que les voy a decir la comida que está aquí en las orillas de calle es mucho mejor que la comida de que usted encuentra en los restaurantes le voy a explicar por qué porque está hecho por manos al instante o sea está todo todo al día la gente se esfuerza por darle lo mejor como ustedes vieron ellos ya están trabajando la tortilla y pues están haciendo todo lo mejor por dártelo así fresquecita la tortilla el huevo aquí lo habrá quizás preparado el café todo todo ha sido al al 10 al momento todo está bien preparado con mucho con mucho este entusiasmo para más que se ayuda a una persona y vienen dos señoras peleándose ya por eso solo por el parqueo vienen peleándose así que vamos a ver si no se agarra en la creña ahora cuando bajen del carro voy a poner el celular acá y aquí tengo el café voy a comprar unas tostadas ahí ya vengo permitan unas tostadas para que la señora pida y después voy a estar ayudando muy bien 35 ahí está mire qué bonito cómo hacer la tortilla y ahí está la señora me encanta eso mira un cáncer pan oigan el café está delicioso yo no sé qué le echa el café pero el café está buenísimo tiene un sabor tiene algo no sé no les puedo decir que tiene señora su café está muy delicioso voy a comprar la copa voy a preguntar a ver cómo voy a preguntar voy a preguntar voy a preguntar voy a preguntar me echan algo más al café voy a preguntar voy a preguntar pues dice que es de olla el café colado y pues está buenísimo compré esto compré esto se llama se llama coricos, 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 así creo que allá en mi país le llaman salpora nosotros lo mojamos así no se aquí como me miren pero yo si lo voy a mojar y lo hacemos así, miren esto está despeinado porque solo me levanté y fui a dejar a Reina al trabajo está bueno esto está bueno para llevarlo a Canadá el sabor está delicioso y fresco yo no sé cuándo lo trajeron pero se ve suavecito ya ven ustedes la gente pasa por aquí y pasa llevando para su trabajo, para la escuela para los diferentes lados, pasa llevando la comida vamos a ver 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 voy a ir voy a ir no hay basurero ah, como no hay basurero Gracias. Bueno, voy a llevarme el pan y el café. Ese no me cae. ¿Quieres la madera al café? No, está bien, gracias. Solo le pido que le dé un saludo a toda la gente que la va a ver. La van a ver en muchas partes del mundo. Así que envíe un saludo desde acá. Buenos días, nos esperamos aquí en Mexicali, en Burritos Jaborca, para servirles a ustedes. ¿En qué lugar están situados? Estamos con Lombardo Toledano, número 22, fraccionamiento Gómez-Tarías, a un lado de la Universidad de Ciencias Humanas. ¿Escucharon? Ya por aquí llegan y miren, ahí van a encontrar la rica comida. Y ya ustedes saben que yo paso comiendo en todos lados, entonces ya saben, si yo lo dije, que está buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Lili. Que le vaya muy bien. Gracias, gracias. Gracias, señora, por permitirme grabar. Así que con esto nos despedimos. Gracias. Entonces aquí se paran los vehículos, miren, y pasan, y pasan, y pasan, y no es por nada. Pero es que, ¿a quién detener el sabor? Pues la gente viene, el sabor está buenísimo. Y, bueno, entonces, este, la gente aquí pues es bien amable, saluda, saluda. Vio la señorita que iba ahí, buenas, dice ella. La dejé de enfocar porque iba como, enfocándola, pues me da pena que las personas, pues, se vean como, que los quieren grabar a la fuerza. Entonces, preguntamos, a veces preguntamos, y a veces cuando estamos de chismosos, este, lo grabamos, ¿verdad? Permítame, vamos a, vamos a, aquí las alforas, nos las llevamos, ya. Ok, viene la hora de la verdad. Ayúdenme para recordarme cómo llegar a casa, porque no recuerdo por este rumbo. Sé que vengo de ahí, por allá. Voy a intentarlo, a irme por un callejón que está aquí, a ver si doy con la casa. Así que voy a ver, bueno, nos vamos a ir despidiendo, ya. Ya nos vamos a ir despidiendo. Bueno, encontré, encontré algo lindo, me gustó, y yo creo que a ustedes también, el que yo haya venido a comer acá, a este lugar. Muy bonito. Muy atractivo, muy. Ahí está un perrito tirado, miren. Aquí amanecen los perros tirados del calor, se mueren afuera, no han comido y no han tomado agua. Y pues, se mueren, ahí caen desmayados. Y se petatean. Aquí hay varios lugares, igual. Hay otro a la derecha, hay otro restaurancito a la derecha, y aquí a la izquierda hay otro restaurancito. Miren. Aquí. Voy a tener que jolú para que ustedes miren, ahí está, miren, miren. Está echando humo ahí, está cocinando. Y la misma forma, muy bueno. Aquí ya no es el camino, pero, ni modo, vamos a dar a este lugar, sí. Era por aquí que iba a ver, pero como que ni ustedes vieron en el negocio. Y está haciendo un sol extraordinario allá. Un solazo, buenísimo. Bueno, me recuerdo que era por acá. Y, sí, creo que voy a dar con el lugar. Allá, la señora está pegando un rótulo, quizás perdió un animal. ¿Qué está haciendo la señora? La sismografía, vamos a ver. Está cortando algo. Ah, un cable de luz lo está cortando. Le voy a decir que no le va a dejar la luz, señora va a quedar ahí tostada con la luz. No sé por qué. Está tratando de cortar un cable ahí. Pero, qué peligroso si esos cables vienen de la luz desde arriba. Y quizás le estorba mirarlo ahí colgando. Mire, la gente saca así la basura. Ahí, usted ve los tambos de basura que hay ahí en el piso. Todo el mundo tiene esos tambos aquí. Así. De basura. Y la gente viene a buscarlo. Estos que están aquí. ¿Verdad? Y ahí viene el camión de la basura, recoge la basura y se la tira. Y le la lleva. Miren, cada lado ahí están. Ahí están los recipientes. Así es acá. Aquí, no sé si ando bien. Vamos a ver. Ah, ya encontré. Ok, nos vemos. Hasta la próxima. Ya encontré la casa. Adiós a todos. Un gusto haberles visto. Salúdense, despídense. Bueno, voy a dar otra vuelta para que ustedes se despidan. Se despidan. Ya di. Ya di con la casa. No estoy lejos de la casa. No estoy lejos de la casa. Y... Va llegando la señora del Oxxo. La señora del Oxxo va llegando. No son amigos míos, pero ya me conocen. Porque el primer día que llegué les conté a qué andaba haciendo. Ah, me dijo. Lo vamos a seguir y yo. Vaya, está bien el hijo. Sigan la historia. Hasta pronto, amigos. Despídanse que ya llegamos. Ya llegamos. Vine a dar la otra vuelta para que ustedes se despidan. Y ahí va la policía. No sé si... Si haya problemas porque vaya grabando. Me voy. Me voy a llegar. Me tiro. Me tiro en rojo. En rojo. Bueno, yo veo que ellos lo tiran en rojo. No sé si me siguen la policía. Allá ustedes me avisan. Vamos. Me fui equivocado. Era la otra calle. Pero ni modo. No. Ok. Adiós. Hoy sí. Cuenten hasta 10. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Hasta la próxima, amigos. Bye, bye. Chau.